Música Ricaurte, tierra de gente emprendedora, está de fiesta. Su carta de presentación es el Cuy. Visitamos Restaurante Mi Escondite para conocer la preparación de este exquisito plato. Doña Inés Campoverde nos cuenta sobre lo que ofrece su local. Bueno, hace unos años atrás, diría hace unos 19 años más o menos, cuando empezábamos con el negocio teníamos que ponerle un nombre. Y fue con mis hijos y mi esposo que se nos vino ese nombre de ponerle Mi Escondite. Algunas personas, mis familiares decían, no, no, esto está feo, cómo va a poner ese, da algo que pensar. Pero nos gustó a mis hijos y a mi esposo y dijimos, no, le vamos a poner Mi Escondite. Y se quedó con Mi Escondite. Mi Escondite es un lugar donde pueden venir a saborear los ricos Cuyes, acá en Ricaurte, en el sector Cuatro Esquinas. Y, bueno, es la comida tradicional aquí en Cuenca y especialmente en Ricaurte. La gente que desea comer Cuy y un buen Cuy tiene que ser en Mi Escondite. Música Los Cuyes que preparamos en el restaurante Mi Escondite, uno que son Cuyes seleccionados, vienen de criaderos conocidos, no compramos al azar. Entonces, eso creo que nos garantiza para servir bien al cliente. Más que la preparación es ponerle cariño, ponerle entusiasmo y ganas de trabajar responsablemente, con amor. Y obviamente que tenemos nuestros secretos, podría decir, en cierto modo. Entonces, quizás eso es que hace la diferencia para servir un buen plato. Nosotros hemos visto la necesidad de complementar con otros platos. Por ejemplo, preparamos un plato cuencano que es fritada, motepillo. También preparamos unos lómitos de chancho asados, pechujitas de pollo asado. ¿Y por qué preparamos eso? Porque a veces viene un grupo de 8, 10 personas o más y a alguien no le gusta o a veces no puede servirse el Cuy. Entonces, tenemos esas opciones. Música Nosotros empezamos asando, como siempre, con los palitos, en un asadero pequeño. Y obviamente que con el tiempo ha ido tomando cuerpo. Ahora tenemos unos asaderos eléctricos. Mi esposo es tecnólogo eléctrico. Él se inventó hacer un asadero. Ahora podemos, de una asada pueden salir 30 cuyes. Entonces, eso nos ayuda bastante para poder servir cuando hay bastante clientela. Nosotros servimos los cuyes con papas, mote, huevo y dos ajices. Que es el ají tradicional del Cuy y un ají de pepa. Muy pronto nosotros estamos también ya empezando con un criadero propio. Si Dios no permite otra cosa con el tiempo, a lo mejor no será todo que ya salga de nuestro criadero, pero así va a ser ya una gran parte. Entonces, a veces nos ha tocado cerrar el restaurante, en especial en días festivos, porque faltan los animalitos. Algunos como que no quieren comer, pero cuando ya prueban, entonces a ella les va gustando. En una ocasión pasó que vino un español y les invitaron la gente de acá, pero él no quería comer Cuy. Entonces, los que ya conocen acá dicen, no quiere comer Cuy, pero le vamos a hacer comer Cuy. Dice, le vamos a dar un pedazo grande, el más grande que pueda sacar y le vamos a decir que es conejo. Y usted sírvale y dígale que es conejo. Entonces, el mesero cuando ya tocó servirle a este señor, iba con su plato y dice, ¿cuál se va a servir el conejo? Dice, yo, entonces le dieron el conejo y se comió todo. Y cuando ya se acabó de comer, le dice, ¿qué tal estaba el conejo? Dice, no, está muy bueno, está riquísimo. Dice, no, era conejo, era Cuy. Dice, no, no era Cuy. Sí, era Cuy. Y después, entonces, ya le gustó y dijo, no, está buenísimo. Una vez a un extranjero le hicieron creer que era pernil, no, no pernil, hornado. Dice, no, a vos te vamos a dar hornado. Y él se comió todo y dijo que está bueno el hornado. Pero no era hornado, era Cuy. Puede servir hasta unas 180 a 200 personas. Tenemos un amplio garaje, las mesas disponibles. Según el número de personas, les acomodamos en las mesas. Tenemos una mesa con capacidad para 50 personas en un solo ambiente. También mesas pequeñas. Nosotros estamos en Ricaurte, en el sector Cuatro Esquinas. Y tenemos una sucursal por el centro que está ubicado en la Juan José Flores. Más o menos por el sector del Antiguo Seguro. Es allá lo mismo, todo es igual. Es una sucursal donde administra a mi hijo. Pero que le garantizamos que si está en Ricaurte o está en la sucursal, es igual todo. Nosotros trabajamos de lunes a sábado, desde las 11 y media de la mañana hasta las 9 y media de la noche servimos cuyes. Y el restaurante cerramos a las 11 y media. Los domingos trabajamos de 11 y media a 4 de la tarde. Les invitamos ahora a toda la ciudadanía, pues que vengan a saborear los ricos cuyes, a ver cuyes para que se repitan.